Bueno y seguimos en el lanzamiento de Fiqueña con Edwin Barbosa, quien nos va a contar un poco cuáles son los retos y qué se viene hacia futuro con esta maquinaria. Bueno, el reto que hay que cumplir de aquí en adelante es mejorar la productividad de Fiqueña para que esta máquina pueda hacer muchas hojas más por minuto y digamos poder obtener un rendimiento de fibra mucho más alto. También es muy bueno hacer una versión un poco más compacta para que se pueda llevar a los sitios donde el acceso es bastante difícil. Entonces, son retos que se vienen de aquí en adelante con Fiqueña. Fiqueña fue un primer prototipo que avanzó en muchos aspectos de seguridad, avanzó en muchos aspectos de amigable con el medio ambiente por ser eléctrica, también en la forma de separación para el aprovechamiento de integrarle la hoja, pero todavía hay muchas cosas más por mejorar. Bueno, muchísimas gracias Edwin y seguimos acá en el lanzamiento de Fiqueña. 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 Fiqueña.